Gracias por acompañarnos en una edición más del avance informativo del Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa y digital de este jueves 7 de marzo de 2019. Una derrama estimada de 55 millones de pesos, una asistencia de 180 mil personas en los seis días del carnaval 2019, es la valoración que realizó la Secretaría de Turismo de Baja California y que comparativamente al año anterior se registró una ligera baja en la ocupación hotelera, informó el delegado del Sectur Héctor Rosa Rodea. El obispo de Ensenada, Rafael Valdés Torres, pidió a los feligreses que sigan verdadera el camino penitencial y conversión, pues de lo contrario no tendrá sentido que coloquen ceniza en su cabeza o frente. Lo expresó ayer en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe con motivo de la imposición de ceniza, ceremonia que enmarca el inicio de la cuaresma. Como resultado del operativo realizado por agentes municipales en la zona de festejos del carnaval 2019, fueron detenidas 570 personas por cometer faltas administrativas como alterar el orden, iniciar riña, deambular alcoholizados, realizar necesidades fisiológicas y tirar basura en la vía pública. Inicia ayuntamiento, rehabilitación de vialidades como el Puente del Gallo, Calle 10, Juárez y Avenida México, mientras la Secretaría de Comunicación y Transporte realizará trabajos en la zona de Maneadero. Con 700 expositores estatales, nacionales e internacionales y una asistencia esperada de 56 mil personas, este jueves 7 de marzo inicia en Mexicali la Agrobaja 2019, la feria agrícola, pecuaria y pesquera más importante del noroeste de México. Y en la edición impresa del Vigía de este jueves, lo invitamos a leer a nuestros columnistas, Sergio Garino Laché con Desde la Banqueta, Doctor Enrique Sicard de Aragón con De Niños y Otros Enredos, Doctor Enrique Soto Aguirre con Andanzas Antropológicas y Carlos Ramírez con su indicador político. Muchísimas gracias por habernos acompañado, lo esperamos el día de mañana.